No cabe duda que Thalía tuvo uno de los años más importantes de su vida, pues este 2018 recuperó la popularidad que tuvo hace algunos años haciéndose viral con su Más de cerca de todos sus fans, ya que a través de videos, la artista les comparte su día día y esta vez no fue la excepción, pues como agradecimiento a todos aquellos que le han brindado su apoyo Desde el inicio de su carrera, la cantante les dedicó unas emotivas palabras con un impresionante outfit, que llamó la Atención por el enorme moño que tenía en la parte del pecho